Hola, mi nombre es Arabe Serra Rico, del grado sexto 2, y voy a narrar un poema que se llama Mi querida institución. Mi querida institución, te llevo en mi corazón con mucha pasión. Celebramos con alegría, con energía y armonía el centenario de esta dinastía. Gracias por formarnos como unos sabios durante muchos años, desde el profesor hasta el celador. Cada día nos hacen mejor para emprender un viaje en el mundo retador. El sonido del ave silbando, la voz del profesor enseñando con un paisaje brillando. Desde siempre recordaré tu paciencia y te entregaré lo que fui, lo que soy y lo que seré.